¡Suscríbete al canal! Si dijese que lo siento, mentiría. Impertinente. Viajo por allá, olvido. ¿O la aventura que la haga olvidar? No lo crea. Desde el balcón de mi albergo en Nápoles veo la plaza de Santa Lucía. Y por las noches escucho canciones de amor. Por el momento me basta. Si supiese qué hotel es, no le habría de faltar mi serenata napolitana. De veras. La espero en mi balcón del albergo Parténope. ¿Le conoce? No. Todavía nos queda mucho que ver. ¿Seguimos? No, capitán. No soy la doctora. Las ruinas me entristecen. Pero quiero que me busque rosas. ¿Rosas en esta desolación? No sabe que las de Pestum fueron cantadas por los poetas de Roma. ¿Ahí hay rosas? Está visto que mi destino es ofrecerle flores. Voy a buscarlas.